¿Qué es la selección mayor? tratar de valorizar el trabajo de los entrenadores locales, de los dirigentes, de los jugadores de nuestro torneo y bueno, ver el calendario del federativo, del federal y en función a eso ver qué es lo que vamos a armar pero mi idea es darle prioridad y darle valor al trabajo local de la Superliga y bueno, y si podemos acomodar el tiempo de entrenamiento y la disponibilidad de los jugadores la peleaban a ser los chicos de acá. Ya empezamos a charlar con algunos clubes, con algunos jugadores y bueno, no es fácil porque están en competencia y eso, viste, un torneo que se juega en plena competencia no es fácil, no es fácil que los clubes te cedan entonces bueno, hay que charlar y hay que ver cómo nos acomodamos, ese creo que es el contrapié más importante que tenemos hoy pero bueno, hay mucho para ver, hay muy buena calidad y vamos a armar lo mejor que tenemos. Mira, si vos me das a mí una cuestión de convicción, yo estoy totalmente convencido de que tienen que ser jugadores locales totalmente convencidos, los que hacen el lunes a lunes acá en Rosario, los que son los que gracias a ellos nosotros podemos entrenar el esfuerzo que hacen los dirigentes por tratar de poner equipos competitivos en la Superliga bueno, hay que valorizarlo. Lo otro es el reconocimiento, la calidad de los chicos que están jugando en otro nivel pero me parece que es muy importante darle valor también a los jugadores locales. Lo que a mí me gusta, bueno, defensa extendida, presión en el balón, línea de pase, poder correr como la primera opción y después, bueno, en el juego de 5 contra 5 depende las características de los jugadores tratar de sacar ventaja o tratar de potenciar lo mejor que ellos pueden tener pero la idea es una defensa bien agresiva, poder jugar con la mayor cantidad de jugadores que podamos en la rotación y darle una identidad, que Rosario, bueno, tenga una identidad de juego, una forma de juego y que podamos sentirnos identificados y vuelvo a insistir sobre el tema de valorizar es una cuestión de convencimiento, yo estoy convencido que tiene que ser una apuesta a los jugadores del torneo local.